Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio del X-Play del Monster Hunter 4 Ultimate. El día de hoy vamos a ir a rescatar a los cazadores de Elite que han sido atrapados por el Gore Magala. Fíjense, ya tengo mi nuevo Inset Glaive, que es el Inset Glaive del Najarala, que tiene parálisis. Lo mejor de este Inset Glaive es que trae un poquito de filo azul, así que ya no vamos a rebotar tanto contra los enemigos. Seguimos con nuestra armadura de Tetsukabra. Para ir a rescatar a los cazadores de Elite y a nuestro Felin, que también se la dio de Choro y fue a rescatar el solo, necesitamos ir a una expedición al bosque, así que vamos a ir hacia allá después. Vamos a comer fuerza, pan con carne, y nos vamos a dirigir al Bosque Eterno. Se me olvida el primer nombre que le dan en español, es una palabra rara. Se me está enredando la lengua. Así que ahora nos vamos a rescatar a los chiquillos al bosque. Y nos fuimos a la expedición. Vamos. Nos avisan de que un Gore Magala se encuentra en el Vergel Eterno, así se llama, Vergel Eterno. Y hay dos cazadores de Elite atrapados. Escucha, cazadora, hay que darse prisa, pero sin perder los nervios, mantengamos la calma. Encuentra a tu camarada principal y a los cazadores de Elite rápido. Al parecer también hay un Gore Magala en la zona. No le tengo miedo al Gore Magala. Vamos a sacar aquí unos cuantos ítems para ahorrarnos después. Medicamentos y raciones. Medicamentos. Ok. Tenemos seis medicamentos. Bueno, los medicamentos son lo principal, porque las raciones no están importantes. Nos vamos entonces a rescatar a los cazadores de Elite. Aquí está el lancero. Y ahí está mi gato, ¿qué está haciendo? Oh. Se la dio de choro. Debería haberle puesto una armadura. Pues esta es la clásica armadura felín. No, no te tengo miedo, Gore Magala. Ahí llegó Sefi al rescate. Me va a agarrar el gato. Tu cola será mía, Gore Magala. ¿Estamos todos bien, Capitán? Oh, pensé que iba a poder pasar por ver. Tu cola será mía. Recuerden siempre estar cerca del Gore Magala. No se alejen mucho. Esa es la técnica. La colita. Ahí quedó paralizado. Ahora tu colita va a ser mía, Gore Magala. Bueno, por lo menos se nos desafiló el arma, pero quedó verde igual. Ahí está la cola. Recuerden siempre, bien cerca. Oh. Ese cuando asalta hacia atrás te deja como... Inmóvil. Eso es peligroso. Un juguito rojo. ¡Oh! Ahí está. Voy a tratar de subirme. Épicamente. Grita todo lo que quieras. Te quedaste igual sin cola. Ahora tu cara. Punto débil. Punto débil. Ahora sí quedamos con fila amarillo. Puguito rojo. Adiós, Gore Magala Quedaste un poquito roto Será mejor volver a casa mientras podamos Ya, colita Cola, obvio que me iba a dar cola Ya los chiquillos están por allá, ¿o no? Allá están Vamos a usar los medicamentos Una piedra de afilar Oh, Velocipraise Dejen a mis amigos tranquilos Muera Listo Ahí hicieron volar la roca Siempre hacen falta ítems Así que hay que farmear todo lo que se pueda Aquí hay cositas de insecto Ya, vamos Néctar de velocidad Súper bueno Para que el bicho viaje más rápido Vamos Round 2 Fight Congas Esto dan juguito a rojo Vamos a hacer la combinación con el A Dos, tres Ahora el otro Uno Dos, tres Excelente Lo aniquilé Tú lo has dicho Cadete de list El anciano Vamos a sacar ítems A los congas Hueso bruto Y acá Garra afilada Ese irá a desaparecer antes que le saque Piel conga Hay otra roca ahí en la salida Apúrense Apúrense Va muy lento Ahí haciendo acrobacia Otra vez Vamos a pegarle entonces otra vez Ahí viene con su amigo Los congas Pase de largo Paso por abajo Me falta evasión Ahora sí Le rompí la espalda Está todo roto Enojate Enojate Quiero tus cuernos Vamos, vamos, vamos Voy a sacar juguito rojo Porque se me va a cagar Oh, falle Ahora sí Paralízate Paralízate por favor Unión También Y Como Pase de Cướp Pase de se me acabó la vamos masamune, distráelo, distráelo pégale un combo eso yo creo que tiene vida infinita este loco ahora es más explosivo y volaré en la roca no, cágate todo el asunto un poquito rojo ha de tener como una vida predeterminada cuando llegan a la roca ya se va el tipo este por lo menos lo rompimos entero es una bombita de haber puesto una bomba G excelente hemos rescatado a los cazadores de elite que les parece no fue tan hardcore y sacamos varios objetos de gore magala escama, escama impura escama gore magala masamune nivel 13 por lo menos le sacamos hartas partidas yo creo que se viene se viene la pelea final contra el gore magala a ver que nos dice el capitán gracias al cielo que estáis todos bien mi valiente lo lograste de nuevo jaja muchas gracias ahora me dais la gracia después que me miraste a menos maestro el gremio por favor cumple una petición dale a este cazador la misión que nosotros no pudimos cumplir permite que este valiente extermine al gore magala no hay nadie más capacitado por favor oh me va a dar la misión el trabajo del gore magala se ha resignado a este cazador todos los recursos del gremio se deben de enviar en consecuencia y rapidito wow juro solemnemente que los cuatro descubrimos donde se ha arrastrado esa amenaza ah por el fiera ahora también me dice fiera este pasémonos por la sede de la caravana los demás deben estar al borde del ataque nervio jajaja me van a dar la urgente a mi ahora que chistoso que paso con los cazadores de list a ver la chiquilla fiera sabía que en este momento llegaría o al menos yo lo sabía hora de enfrentarse al misterioso gore magala el monstruo que andaba al gremio y el hijo de lanza pistola que atacó a nuestro querido barco el hijo de lanza pistola jajaja los cazadores de list hicieron todo lo que pudieron pero ahora nos toca contempla mi gobierno mira como las páginas se agitan y arden en deseos de datos de alto nivel jajaja decidí viajar por el mundo para descubrir hasta el último tallo los monstruos que lo habitan y acerté al elegirlo al jefe y a ti como compañero fiera fiera me siento completa o me sentiré así en cuanto casi al bichejo ese es una misión urgente se llama inclinando la balanza vamos a dejar entonces esta misión para el próximo episodio es la urgente para ya cambiarnos de aldeas supongo y las misiones ya de 5 estrellas de la aldea que estén super bien y prepárense porque en el próximo episodio vamos a dar cuenta del monstruo insignia del juego cuídense chao chao